¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Me pincharle el light, por favor? Ahí está. Perfecto. Bueno, bienvenidos. Voy a empezar diciendo que vamos a hablar de mucha inteligencia artificial, pero no previemos el atasco en la ronda, aunque pase todos los días, arrancando a las 9. Pero bueno, arrancaremos. Me presento, soy Quique Martínez, trabajo en Plain Concepts y me ha tocado lo más fácil del evento, que es dar la bienvenida. Así que no debería hacerlo mal. Primero de todo, gracias a los patrocinadores que nos han ayudado a que esto sea posible. Microsoft, Google, Intel, Founders, que tenemos a Pau, que también dará una charla, Tedesinex, Amazon, Evergyn y a nosotros mismos por la organización. Vamos a arrancar una agenda muy, muy sencilla. ¿Veis que tenemos tres puntos en azul? Son los tres puntos donde vamos a salir fuera. Podemos hacer after work, tendremos comida, café. A último, ahora hay una fiesta de cierre, que me gusta. Closing party en inglés, que queda mucho mejor. Y lo que sí vamos a ver son muchas conferencias, algunas de tiempos muy cortos, pero que van a traer mucha información y mucho valor para que os vayáis a casa con un montón de ideas en la cabeza. ¿Por qué estamos aquí? Al final nosotros lo que buscamos es, el ADN de la compañía es compartir, aprender, pero sobre todo descubrir, junto con mucha gente, cómo se están aplicando las últimas novedades en negocios reales. Es decir, no tecnología por tecnología, sino conseguir que la tecnología que aplicamos al negocio veamos realmente qué valor está agregando en el día a día de la gente que nos rodea, de las empresas que nos rodean. A nivel un poco de historia, sabes, inteligencia artificial, data de los 50, es decir, es mayor que la mayoría de nosotros, y ahí empezamos a poder aprender del dato y replicar la inteligencia del ser humano. Bueno, ya Machine Learning de los de 50, pero llega a los finales de los 90, donde Machine Learning ya nos está ayudando de reaprender del dato y empezar a predecir comportamientos y futuros. Ahí ya, en el 97, ya podríamos haber previsto el atasco de la ronda. Deep Learning, 2017, redes neuronales, o sea, aquí ya el hardware ha tenido mucho que ver en todo lo que estamos haciendo, nos permite, los tiempos de computación nos están permitiendo tener esos resultados y empezar a aprender mucho más. Aparecen muchos más modelos de inteligencia artificial que nos permiten incluso aprender de imágenes, detectar cosas. 2019, gran hito histórico, la primera edición del Singularity Tech Day, que nace por toda esta parte. Nosotros llevamos algunos años haciendo proyectos de inteligencia artificial y lo que intentamos es, pongamos un evento y veamos cómo los demás están aplicando inteligencia artificial. Lamentablemente, sabes que en el 20 llega una pandemia, lo pasamos a online, que no es lo mismo, y este es el primer año que podemos volver a juntarnos todos y poder compartir cómo está avanzando toda esta tecnología. Y en 2021 aparece la gran revolución que a día de hoy seguramente... ¿Cuántos habéis escuchado hablar de la IA generativa? Perfecto, prácticamente todos. Aparece la IA generativa en el 2021 donde empresas como Pnea, Microsoft, Meta, Google, Amazon nos están enseñando todo lo que han tenido oculto durante los últimos años para ver cómo evoluciona la inteligencia artificial. Maneras diferentes de consumir información, de generar, de aprender de todo el histórico, todo el historial de datos que tenemos, poder aprender. Y sobre todo 2022, Navidad, seguramente en muchas de vuestras cenas, gente que no tiene nada que ver con la tecnología, que no sabe nada de la tecnología, en este caso mis cuñados, os preguntaron por chat GPT, cómo funciona esto, que me ha dicho un amigo que me va a quitar el trabajo. Pues básicamente es donde se nota que se va a quedar, cuando todo el mundo se preocupa. Entonces hoy básicamente, y voy acabando, que solo quería dar la bienvenida, queríamos que os llevárais cuatro reflexiones y que intentéis llevaros esto a casa y resolver hoy, con toda la gente que vamos a tener un montón de tiempo de compartir, estas cuatro reflexiones. La primera de todas. Al final es una nueva ola de innovación, que como veis, incluso las noticias se están haciendo eco y demás, y nos va a permitir agregar valor a nuestro día a día, a nuestras compañías. O sea, un punto de vista de cuando todo lo que vais a ver hoy, intentar machearlo con cómo me puede agregar valor. No viene a sustituir nada, viene a aumentar el valor y la capacidad de las compañías. El segundo punto es analizar que seguramente muchos de vuestras empresas, mucha gente os está pidiendo optimización, reducción de costes, mejorar performance, y al final mejorar y tomar mejores decisiones. En eso está ayudando mucho la edad generativa. Al final, procesos que estamos haciendo manualmente o que estamos haciendo incluso automáticamente, aprender de ellos y mejorarlos. Tercer punto, nuevas oportunidades de negocio. Están apareciendo miles de oportunidades de negocio, incluso están apareciendo profesiones nuevas. Últimamente lo veréis, hay empresas que buscan prom engineer. Dicen, hostia, ¿qué es esto de prom engineer? Ya comí un montón de profesiones y dicen, ¿y este? Alguien que sabe preguntar bien a las máquinas. Pues realmente está haciendo falta y se van a generar muchas sinergias tanto a nivel de negocio como a nivel de profesiones para aumentar esto. Y la última, pero no la menos importante, para mí es la más importante, que es la que no solo se queda aquí, sino la que creo que os tenéis que llevar todos a vuestras casas en base a lo que llevo aprendido durante los últimos años, es la importancia de cuando aparece una revolución en nuestras vidas, cómo gestionarla. O sea, no llevarla directamente a lo loco, tener un plan, subirse a la ola, ser proactivo, porque realmente, y seguramente alguno está pensando, también me dijeron de la ola del metaverso, y mira dónde acaba el metaverso. Seguramente alguno está pensando. No hablamos de esa parte. Quedaros en la parte que os digo a nivel de que se os digo cloud, big data, siguen ahí en vuestros días. Cualquier cosa está conectada a la nube, y ahora la nube es algo que es una commodity para todos vosotros. O sea, mi madre en casa sabe lo que es la nube, que tienen los Alexa conectados, que compran, o sea, que todo está en la nube. Eso es que se quedó. Con esto pasa un poco lo mismo. Al final vais a ver que realmente tenéis que tener un plan, porque nosotros en Plinko, desde ese sentido, muchos clientes están pidiendo, dicen, no, quiero meter IA, quiero IA generativa, méteme cosas, mete modelos de PNE. Se puede, pero de verdad os lo digo, nosotros al final el primer paso es stop, vamos a pensar juntos cómo te va a aportar valor y cómo va a cumplir los tres puntos que os comento arriba. Entonces, esta es la que os diría que nos gustaría que respondiese todo el evento, toda la gente de todas las charlas, respondiesen a estos cuatro puntos para que os podáis llevar, y mañana sepáis un poquito más de lo que es la IA generativa y de cómo está aplicando a nuestro sector. Para ir acabando, y creo que tiene mucho sentido hoy, una de mis citas favoritas, que es la mejor de manera de predecir el futuro, es inventándolo. Y como de inventar pausa un rato, es el primero que va a hablar. Así que, bienvenidos y muchísimas gracias.